El Papi Lindo No me importa no, si tú me criticas, no me importa no, porque tú tenías, hoy lo tengo yo, porque tú tenías, hoy lo tengo yo, yo no soy un papi Lindo, pero hay billete en el bolsillo, pero hay billete en el bolsillo. Eso que tú dices, rebajar me quiere, eso que tú dices, rebajar me quiere, si yo soy showy, que digan las mujeres, si yo soy showy, que digan las mujeres. Yo no soy un papi Lindo, yo no soy un papi Lindo, pero hay billete en el bolsillo, pero hay billete en el bolsillo. ¡Vamos! ¡Puerto Rico! ¡Woo! ¡Duro! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos critican de esta manera! ¡Dice! Yo no soy un papi lindo Yo no soy un papi lindo Pero el billete tiene el bolsillo Pero el billete tiene el bolsillo Eso que tú dices de pagar me quiere Eso que tú dices de pagar me quiere Si yo soy chui, que digan las mujeres Si yo soy chui, que digan las mujeres Yo no soy un papi lindo Yo no soy un papi lindo Pero el billete tiene el bolsillo Pero el billete tiene el bolsillo Mientras tú te pasas, oye criticando Mientras tú te pasas, oye criticando Yo sigo para ti, oye trabajando Yo sigo para ti ¡Dango, te te mambo! ¡Woo! ¡Todo el mundo, todo el mundo! Vamos a vocearlo de esta manera ¡Woo! ¿Ok? Para los que nos critican, dice ¡Woo! 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 ¡Dango, duro! ¡Woo! ¡Ale, azi! ¡Ale, ale! ¡La fogata! ¿Mi hermano? Bienvenido a los músicos Gracias por estar aquí muchachos Está buenísimo el tema Tú sabes, pa' Navidad Navidad. Pero bueno, ¿quién es el papi lindo? Yo creo que son los muchachos que están ahí atrás. ¿Ah? Para mí, aquí, por lo menos en Puerto Rico gana, el papi lindo se llama Moncho Núñez. ¡Moncho! ¿Moncho es el papi lindo? Sí, yo creo que sí. Entonces, el otro papi lindo es el cabezudo, pero no tiene novia. Ese está, hay problema. No, ese está tranquilito ahí. Cuéntame, el tema es nuevo. Cuéntame del tema. Sí, ese tema lo estamos promocionando hace poquito ya. Directamente de Santo Domingo. Perfecto. ¿Dónde lo podemos conseguir? En todas las plataformas digitales. Todas, completitas. Así mismo, lo ponemos el papi lindo. El papi lindo. Y para contrataciones de La Fogata. 787-462-9180. Ahí está. Fuerte el aplauso a los muchachos de La Fogata. Gracias por estar aquí. Eso está bueno. Los voy a invitar para Navidad. ¿Está bien? Claro que sí. Dale, mi hermano. Óyeme, productor. Hemos comenzado con música hoy porque queríamos seguir alegrando. Adolfo. Adolfo. Todo Puerto Rico está esperando este momento. Todo Puerto Rico está esperando este momento. Porque, ¿sabes por qué? Porque hoy viene el turistólogo. Vamos a estar hablando con el alcalde de Guaynabo. Espectacular. Sí, mira, además de que viene el turistólogo, viene la cámara loca que vamos a estar en un selecto. Que vamos a hacer que el participante eche todo lo que pueda dentro del carrito. Vamos a estar en vivo dentro de un supermercado selecto. Vamos a estar en el supermercado selecto de Guaynabo. Estamos buscando a la persona allá. Vamos con el carrito por todas las góndolas. Este juego me encanta. Vamos a hacer esto en vivo. Eso es en breve. Además, jugamos por la planta eléctrica, por teléfono. Usted podría hacer, pero ahora, mis amigos, lo que todo Puerto Rico está esperando. ¿En el premio hay descuento? ¿Algo? ¿A plazo? ¿Lo puedo pagar a plazo? No, 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 no. JC, mira lo que tengo aquí. La llamada... Tención, maestro. La llamada loca hoy. Todos los 787. Todos los 939. Apunta. Yo voy a dar la clave ahora. Ya me invito a las seis y media. Vamos a estar llamando a los 787, a los 939. No necesito que usted apunte esta clave que le voy a enseñar ahora porque si usted, yo lo llamo y me dice la clave, se va a ganar. Yo no había visto esto nunca en televisión, una llamada por este precio. ¿Cuánto? Dime, Alex. Yo no sé que en... Yo tampoco. Golo, ¿no había visto esto antes? Dime cuánto, dime. Por lo menos yo estoy viendo programas de juego desde Super Sábado para atrás. Y esto es para atrás. Dime cuánto billete, Alex. Y yo nunca he visto una llamada... Estoy desesperado. Una llamada por 10 mil dólares. 10 mil dólares. Marcano, te quiero, pero nunca la vi contigo. Luisito, menos contigo. Yo tengo 10 mil dólares en la llamada loca. 10 mil billetes. Mira, la vara está alta. La vara está alta. ¿Quién? ¿Robertito Vigoró? Menos, menos. Una llamada por 10 mil dólares. Una sola llamada. Esto no había pasado en la historia de juegos. Por lo menos yo no lo he visto y yo vengo siguiendo los juegos desde todo, desde siempre. Y lo mejor es que si hoy atienden, se lo depositamos... O sea, después amanece con 10 mil dólares en la cuenta. Exacto. Y si acaso puede haber sido Luisito Vigoró en un momento dado, pero después le decía que se lo podía pagar a plazo. Pero no, nosotros no. Nosotros le vamos a dar los 10 mil pesos ahí. Él sabía. Luisito Vigoró. Luisito Vigoró en un momento dado. Luisito Vigoró en un momento dado. Mira, voy a dar la clave ahora. Apunte la clave. Tómale una foto. Anote esta clave y ahorita voy a llamar a todos los 187. Viene, vamos arriba. 10 mil dólares. El mejor premio es estar juntos. Somos Puerto Rico Gana. Anótelo. El mejor premio es estar juntos. Somos Puerto Rico Gana. Una foto, una foto. Una foto, viene. Una foto loca. Foto loca, foto loca. Foto loca, foto loca. Jason, una foto loca. Mire, mi amigo, sería bien triste que yo lo llame y usted no sepa esta clave. Anótelo, por favor. Quiero que se vayan esos 10 mil dólares. Hoy se van. Yo tengo fe que hoy se van. Última oportunidad, anótelo. El mejor premio es estar juntos. Somos Puerto Rico Gana. Esa es la clave y yo voy a estar llamando. Ya me invito a las 6 y 30, 6 y 35, a los 787 y a los 939, golo. Así que esto... Pendiente. Pendiente. Alex, quiero aclarar como siempre que las claves las ponemos que realmente lo sentimos así porque es un premio. Claro. Salimos a la calle, la pose de la gente. Es un premio para nosotros. Así que esta clave es la de hoy. Y entonces otra cosa que voy a decir Adolfo, que la gente me dice, de la única manera que usted se puede ganar esos 10 mil dólares es que usted vea el programa porque la clave se da ahora mismo. Esta clave no es la de ayer ni la de antiel. Esta clave es la de ahora. Que el que yo llame obligatoriamente tiene que haber visto el programa de hoy porque si no, no se la va a saber y aunque yo hable con él no tiene oportunidad. O sea que tiene que ser fans del programa. Importante que no se dejen engañar. Todos los premios o los da Alex acá o los damos en tarima en los shows. No hay otra forma. Y la llamada la hacemos aquí en vivo. Yo le voy a hacer que prenda el televisor o si lo está viendo, obviamente. Y nunca cobramos nada. O sea, no pedimos... Absolutamente nada. Es un premio para usted. Vengo ya mismo con la llamada por 10 mil dólares. Pero ahora, ya yo estoy preparado. Este juego está espectacular. Esto está súper chévere. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Nos vamos para Selectos. Vámonos para Selectos. Óyeme. Supermercados Selectos en su celebración de 43 años de servicio en Puerto Rico. Sigue llevando alegría y diversión a través de supermercados y con Puerto Rico gana hoy. Comienza la primera de cuatro carreras del carrito a través de los supermercados y vamos en vivo desde Supermercados Selectos en Guaynabo. Yo los tengo ahí. Vamos a ver. Selectos de Guaynabo. Y mira quién está ahí. Pepe, buenas noches. ¿Cómo estás? Epa, Alex. Buenas noches, Alex. Aquí estamos en Selectos de Guaynabo. Estamos aquí con Doña Carmen. Buenas, hola, Alex. Doña Carmen, buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches, Doña Carmen. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Todo bien. Carmen, ¿usted de qué pueblo? De Levitown. De Levitown. Mire, Carmen, yo tengo un juego que está, este juego me encanta porque lo estamos haciendo en vivo directamente de Supermercados Selectos allá en Guaynabo. Doña, Doña Carmen. Ajá. Yo le voy a, yo tengo unas preguntas y por cada pregunta yo le voy a dar diez segundos porque ya me invito usted va a recorrer el supermercado completo y va a tener la oportunidad de echar todos los productos que usted quiera en ese carrito y todo lo que eche ahí es para usted. ¿Ok? Ok. Y entonces, por cada pregunta, Sí, cómo no. Por cada pregunta que usted me conteste correcta, yo le voy a dar diez segundos. ¿Está bien? Diez segundos. Ok. Entre más tiempo tenga, pues es mucho mejor. Ok. Mi amiga Carmen. Ajá. Carmen, vamos con la primera pregunta. Ajá, dime. ¿Cierto o falso? El Clorox Bleach desinfecta, desodoriza, limpia y lleva más de cien años en el mercado. ¿Eso es cierto o falso? Cien años. Cierto. Y es cierto, sí, tiene diez segundos ya. Viene, vamos arriba. Eso, diez segundos. Viene, vamos arriba. Próxima. Próxima. El Mistolín ofrece irresistibles fragancias de Navidad como manzana, canela y también pino y especies. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, tiene veinte, muy bien. Próxima. Eso. Veinte, vamos, veinte, vamos. Los primeros hornos de Holsung dedicados al pan se establecieron en Bayamón, Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, ya lleva treinta, vamos bien. vamos, oye, Carmen Estudio, próxima. Se sabe todo. Se sabe todo, Alex. Carmen, el Mistolín te ofrece limpieza de cuatro en uno, desengrase profundo, quita manchas difíciles, trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien, lleva cuarenta, vamos arriba. Próxima. Ella es cliente del estoy, de Clorox, de todo eso. Ya, Carmen, cierto o falso? Diga. El Clorox Bleach tiene una edición limitada de fragancia navideña y está hecha en el país de Kenia, en África. ¿Eso es cierto o falso? África. ¿Falso o falso? ¿Eso es falso? ¿Eso es falso porque está hecho en Puerto Rico? Claro, sí, sí. Pepe, ven acá, yo escuché como una vocecita por ahí, tú de casualidad la estás ayudando. No, no, yo no estoy ayudando, lo que pasa es que dijiste África y yo dije imposible, pero no ayudé, no ayudé. Ah, pero no, está bien, está bien. Ok, El producto Mistolin tiene fragancia de larga duración con el poder de Clorox. El poder, el producto Mistolin tiene fragancia de larga duración con el poder de Clorox. ¿Cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien, tiene 60. Eso. Última. El le estoy quita las manchas de grasa, saca chiles y manchas de lápiz labial de la ropa y está hecho en Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Tiene cierto, muy bien, ya tiene 60. Tiene 60. Eso. ¡Mandaela! ¡Mandaela! Maestro, tiene 60. Este, le quiero dar una ñapita para ver si la contestas, pero se la doy bien difícil. Difícil, dale, difícil. Carmen, tienes ya un minuto, te voy a dar una pregunta, es difícil, pero si me la contestas te voy a dar 30 segundos para que cuadremos a uno y medio, ¿está bien? Un minuto 30. Ok. 30. Sí, sí. La pregunta es la siguiente, es bien difícil, Carmen. Carmen, ¿ready? Ajá. Sí. Sí. Ajá. El animador más guapo de la televisión se llama Alex DJ, ¿eso es cierto o falso? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Alex DJ, sí o sí. Carmen, eso lo dijo Carmen. Eso lo dijo Carmen. Carmen, del uno al diez, ¿cuánto le da Alex? ¿Del uno al diez, cuánto le da Alex? Alex, le doy DJ y a Pepe. Mira. Oye. Y Pepe. Mira, Camarona, mira qué bonito está el nuevo selecto de Guaynabo. Déjame ver, déjame panéame ahí el selecto de Guaynabo. Mira, está espectacular. Iván, mira, está ahí te Iván. Está bonito, está bonito, bien bonito la facilidad de acá en Guaynabo. Selecto de Guaynabo. Brutal, espectacular. Bueno, Carmen, a lo que vinimos, vas a tener un minuto treinta. Vas a poder escoger todo lo que tú quieras en el carrito en un minuto treinta para ti. Escúchame bien, Carmen. Todo lo que tú quieras echar en ese carrito va a ser tuyo. Iván, el camarógrafo va detrás de ti. Enviamos a Iván porque Iván come mucho pollo, está fuerte, el tipo corre y todo eso. Y entonces, está en forma, Iván está en forma. Y le gusta la carrera y toda la cosa. Iván le gusta la carrera y toda la cosa. Por eso enviamos a Iván. De verdad. Entonces, él se va a ir detrás de ti. Me ayuda también a coger. Y Pepe te va, Pepe va a estar al lado tuyo, pero Pepe no te va a ayudar, eres tú solita. Ok. ¿Está bien? Voy a ayudarla. Ok. Tú solita, Carmen. Está bien, cómo no. Ok. ¿Por qué no? Un minuto treinta. Ella va a llegar de ahí. Ajá. Ajá. Y tiene que llegar de nuevo ahí, a la marca. Allá. Carmen. Exacto. Vuelve a la marca, vuelve a la marca. Claro que sí. Ajá. Tienes que llegar a la marca nuevamente. Dale. A desesperar. Carmen. Dale, dale. La presura ya. Una pregunta, ¿para dónde tú vas a correr primero? ¿Qué es lo que tú vas a buscar primero? Van las carnes, van los vinos. Agua. Sí. Dasani, Coca-Cola. Coca-Cola. Marta. Marta. Dale, pues vamos a hacerlo. De todo. Esto quiero verlo, señoras y señores. Comenzamos. La cámara loca directamente de Selecto de Guaynabo. Un minuto treinta. Ya nos fuimos. Nos fuimos, Carmen. Adelante. Nos fuimos. Vamos por acá. Vamos a buscar Dasani, mira. Dasani, 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 vamos por acá. Alex, olvídate de eso que no le ayude. Yo le voy a ayudar. Dasani, mira, la boda sana. Yo la quiero ayudar. Dale, síguelo por ahí, síguelo por ahí. Vámonos, vámonos. Mira, acá hay una bimbo ahí. Marta India, ¿te gusta la Marta, Carmen? Está bien, si no te gusta, está bien, seguimos. Dale, Carmen. Alguien está ahí, Alex. Ya que llegó ahí, llegó bimbo. Mira, la gente buena de Coca-Cola, espérate. Sigue, sigue ahí. Vámonos. Sigue para el frente, Carmen. Sigue para el frente. Mira, que está ahí, el merosito de bolso. Carmen, busca las langostas. Carmen, las langostas. Vamos, vamos. Las langostas. Carmen, busca los churratos. La gente buena de Clorox, Alex. La gente buena de Clorox. Vámonos, 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 Pepe, vámonos. Llévala ahí, llévala ahí, llévala ahí. ¿Qué más? Vámonos, sigue, 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 sigue. Carmen, para las carnes. Queda por aquí, mira, más Clorox. Más Clorox. Carmen, Carmen, busca los camarones. Vamos, 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 sí. Mira la pistolina. De la gente una pistolina. Espérate, más fragancia. Vámonos, Pepe, vámonos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos bien. Yo voy para allá. Yo le ayudo. Yo le ayudo. Carmen. El chupantecadito. Yo le ayudo. Oh, que lejos, Pan. Mira, Pan Clorox de todo. Pepe, por ahí, Pepe. Ah, Pepe está cargando. De todo lo que hay aquí. Diez, nueve. Echa, Carmen, echa. Mira, de todo, de todas las paridades de tu Holce. De todas las paridades de tu Holce. Vámonos, uno. Tres, dos, uno. Tiempo. Vamos para la marca, vamos para la marca. Vámonos para la marca. Vamos, Carmen, hay que virar. Vamos para la marca, Pepe. Vamos para la marca, vamos para la marca. Dale, fuimos. Vámonos para la marca. Adiós, pero hay una mano, una mano misteriosa ahí. Hay una mano ahí, misteriosa. Hay una mano rara por ahí. Hay una mano rara por ahí. No digan nada. Hay una mano misteriosa ahí. No digan nada. Hay una mano misteriosa. Hay una mano misteriosa. A ver, me dijo que le gusta la pizza. Espérate. Hay una mano vista. Me dijo que le gusta la pizza. A la marca, Pepe, a la marca. Vamos por ahí. Oye, qué lindo está Ella vino volando, no fui yo Ok, dale, que va bien Ok, Carmen Pero, pero, pero Me tiran las cosas de aquí, mira esto Déjame ver, déjame ver, Carlos El aplauso para Carmen Que se llevó a esa compra Carmen Gracias, mi amor Dios te bendiga De parte del supermercado Selecto Muchas felicidades, quedó espectacular Me encanta este juego Me encanta, vamos a hacerlo Me gusta mucho Yo voy ahora, señores y señores Una pausa y vengo con la llamada Por los 10 mil dólares, vengo ya Vengo rápido Venimos con más Puerto Rico gana Oye, de todo, de todo, mira que está aquí Mira, mira, con mi pana de Holso Mira, mira, mira Ahí está, Diego Yo no soy un papelito No soy un papelito Yo no soy un papelito Parmón Gracias por ver el video.